Música Yo quiero una mujer divina y pura, cual los tintes de plácida alborada, una mujer de lánguida mirada, no se refleje un cielo de ventura, un ángel de ilusión y de hermosura, de blonda cabellera perfumada, de sonrisa sutil y enamorada, como la brisa que fugaz murmura, como la brisa que fugaz murmura. Bella como la aurora de los mares, de la inocencia y la virtud tesoro, que me arrulle en dulcísimos cantares, que llore entre mis brazos y yo lloro, que comparta conmigo mis pesares, y que me adore como yo la adoro. Que comparta conmigo mis pesares, y que me adore como yo la adoro. Música Así con sentimiento Raúl Bernal Bella como la aurora de los mares, de la inocencia y la virtud tesoro, que me arrulle en dulcísimos cantares, que llore entre mis brazos y yo lloro, que comparta conmigo mis pesares, y que me adore como yo la adoro. Que comparta conmigo mis pesares, y que me adore como yo la adoro.